En la cadena SER, el larguero. José Ramón de la Morena. Bueno, esta noche como se nos ha desbordado el tiempo porque la actualidad era muy espesa y había de todo, pues os cambio la consulta de los médicos por la de Maldini, porque mañana vamos a tener consulta con los médicos y esta noche consulta el fútbol con Maldini. Maldini, ¿quieres que hablamos en este tiempo tuyo con Fernando Llorente que acaba de salir de esa mamá? Hombre, hombre, un honor. Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, le he puesto a Javi cuando has cantado y bueno, bueno, has estado inmenso, ¿eh? ¿Qué decía el tío? Que cantaba mal, ¿no? Eso ha dicho, eso ha dicho. No, pero era envidia, era envidia, me he dado cuenta, ¿eh? Dice, joder, que mal canta, que va a cantar mal, lo has entonado perfecto y con una gracia y un talento y... No, no, que has estado muy bien. ¿Estás todo bien, Samamés? Sí, sí, he estado tranquilamente haciendo contrastes en el jacuzzi y en el agua fría porque acaba un poco cargadito y había que recuperar bien un poco. ¿Y eso de los contrastes qué es? No, pues contrastes de agua, vas al agua caliente, luego al agua fría y así las piernas recuperan antes. Joder, pues ahora con el agua fría, ¿no? No, pero si te quedan las piernas mucho mejor porque sales mucho mejor de piernas luego. Joder, vaya racha que llevas, ¿eh? Sí, la verdad que, joder, muy bien, muy bien, contento. Y, guau, lo que hemos vivido hoy ha sido espectacular otra vez más, parecido a lo que vivimos contra el Sevilla y, uff, los pelos de punta, la verdad. Bueno, pero es que estás saliendo casi a dos o tres goles por partido en estos últimos partidos. Sí, la verdad que me está saliendo genial, el equipo está trabajando muy bien y me las ponen perfectas, me las ponen de lujo. Joder, ¿no? Y la vaselina, la vaselina que chula te ha salido. Qué bien has metido la puntera de abajo, ¿eh? Sí, 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 me ha salido muy bien. Mañana, ¿con quién vas? ¿Con el Barça, con el Valencia? ¿Te da igual? Me da igual. La verdad que, joder, es un placer poderlo ver en casa tranquilito ya sabiendo que estás en la final, así que sea lo que Dios quiera. Bueno, ¿qué te vas ahora a casa a cenar, supongo? Sí, 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 me están esperando ya mi hermano, mi novia, así que para casita. Pues un abrazo muy fuerte, felicidades, ¿eh? Venga, muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, Maldini, ¿qué te ha parecido el Atleti? Sí. Bueno, yo creo que ha jugado un gran partido, evidentemente. A mí me parece un equipo que, yo lo hemos comentado muchas veces aquí en la riqueza. ¿Puede ganar al Barça? No, no, ya lo sé. Puede, puede ganar. Yo creo que seguramente en un campeonato de liga con tantos partidos es un equipo que a veces se puede despistar, que por su propio estilo asume muchos riesgos. Por eso a veces le cuesta cerrar los partidos, pero yo creo que a un partido o a dos partidos este equipo es un equipo muy poderoso, porque físicamente es muy fuerte, porque presiona muy bien al rival. Y al Barça estuvo a punto de ganarle ya en San Mames hace poco en liga. Es verdad que aquel día llovió mucho, el campo estaba muy mal, pero casi, casi le gana. Le empató el último minuto del Barça y en una final le puede ganar, y al Valencia también, por supuesto. Los dos mejores delanteros que tiene este país ahora mismo en forma en estos momentos son Fernando Llorente y Soldado. Sin duda, sin duda, los dos. Sin ninguna duda, con Villa lamentablemente lesionado, con Torres como está, los dos tienen que, son los dos mejores nubes del momento. Yo creo que los dos van a estar en la Eurocopa, yo creo que van a ir los dos. Lo de Fernando Torres, ¿cómo lo ves ahora que le has nombrado? Porque el Chelsea pagó 58 millones por él, ¿no? Pues está siendo, la verdad es que las cifras de Torres son... El otro día fíjate qué golazo marca Mata. Sí, es que son lapidarias, es que no marca un gol desde octubre, Fernando Torres, y casi son mil minutos sin marcar, y, o sea, es una barbaridad las cifras. Es verdad que él se mueve muy bien y que él intenta participar sin balón, pero claro, pero delantero hay que pedirle goles. Yo lo que le veo, de verdad, le veo como más pesadote de los movimientos. Yo creo que incluso muscularmente está mucho más fuerte, está más, no más gordo, pero sí más pesadote. Le ves en el Liverpool y era un jugador mucho más rápido, mucho más ágil. Si hubiese hecho un poco tronco, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo creo que tal cual. Yo creo que es un tema, probablemente sea un tema físico lo que le pasa. Que el Barça de Guardiola también está jugando sin un 9 puro, ¿no? Solamente con Messi. ¿Hay más equipos que jueguen o que hayan jugado de esta manera y que además tú consideres que funcionen? Sí, ha habido grandes equipos en la historia que lo han hecho. Por ejemplo, hombre, el gran Brasil del 70, que fue campeón del mundo, aquel Brasil de Pelé, Gerson, Tostao, Gersinho, Rivelino, no tenía delantero centro. O, por ejemplo, la famosa Holanda mecánica, la granja mecánica de Holanda de los 70, tampoco. No fue campeona, llegó a la final de un Mundial, la del 74, pero jugaba sin 9. El otro día vimos al Dinamo de Kiev contra el Ferenbaros en los 70 también y tampoco jugaba con delantero centro. Ha habido grandes equipos de la historia sin delantero centro, sí. Mañana son las semifinales de la Copa de África. Mali, Costa de Marfil y Zambia gana. ¿Quién crees que va a jugar la final? Yo creo que la final será Costa de Marfil, casi con toda seguridad, que es un equipo muy poderoso físicamente y está muy bien. Y luego yo creo que es muy igual a Zambia gana. Zambia es un equipo muy ofensivo y peligroso y también gana. Es un partido muy igual a... Yo me tiré más calidad gana, más calidad individual, pero no me descartaría una final Costa de Marfil-Zambia. Lo que ha sido un triunfo de la África Negra esta Copa de África. A ver, preguntas de los oyentes. Dice Ramón que te ha leído en el Twitter que estabas preparando un informe sobre Ucrania. Sí, estamos con la guía de las y ahora estoy preparando Ucrania. Es difícil porque es el equipo que más está cambiando. Como ha hecho todo amistoso y no encuentra el equipo bloquín, está cambiando mucho. Yo creo que tiene cuatro jugadores clave, Jarmo Lenko y Konoplianka en las bandas. Luego yo creo que Sevchenko igual puede ser hasta suplente. Puede jugar con Boronín arriba y con Milewski. Y luego Timosu medio centro. A partir de ahí se va a armar el equipo. Santiago te pregunta por el jugador del Newcastle. Papi Sissé. Bueno, un senegalés que acaba de llegar del Friburgo. En Alemania hizo un montón de goles. ¿Es tan bueno? Es buen jugador, sí. Es un delantero grandote, buena zancada, muy buen disparo. Rápido disparo en el área. El otro día marcó un golazo además a la Aston Villa. Veremos si es un delantero simplemente de rachas. En el Friburgo tuvo año y medio muy bueno. Pero antes tampoco había hecho tanto. Y Víctor, por Jovinko. Dice que si tiene sitio para volver a la Juventus en la próxima temporada. Espero que sí. Y yo creo que Jovinko ahora está en el Parma. Es un jugador técnicamente muy bueno. Yo creo que es más un media punto. Aunque le pusieron muchas veces a escolar a la banda en la propia Juve. Yo creo que puede jugar en la Juve el año que viene otra vez. Que le recupera a la Juventus por calidad. Y yo creo que va a estar en la Eurocopa por lo menos convocado. Y Luis te pregunta de Suso. Que has comentado en el Twitter algo de él. Que es un español que está jugando en el Liverpool. ¿Quién es Suso? Es que el otro día estuve viendo un partido de sub-19. Tottenham-Liverpool. Y me encantó Suso. ¿Y de dónde se le llevaron a Suso? Se le llevaron a... Estaba en el Cádiz. Es de la cantera del Cádiz. Es un chico gaditano, zurdo. Técnicamente muy buen jugador. Es un jugador que tiene pinta de que va a ser un jugador importante. ¿Y que tiene 17 años? No, tiene más tío. Creo que tiene ya 18 o 19 debe tener ya. Pero vamos, ha jugado la sub-17 española. Y es... Yo leí unas declaraciones de John Aldrich diciendo que podía jugar en la banda. Yo le veo más jugando en media punta. Mira, yo estoy muy de acuerdo con José L. Que te pregunta por De Marcos. Si podría estar en la Eurocopa. De Marcos es la gran aparición del fútbol español de los últimos años. Sobre todo lo polivalente que es. Es que lo mismo te juega de todo. Te juega en varias posiciones. Y yo creo que un jugador así, una especie de comodín muy bueno en varias posiciones, en una lista, yo sí apuesto por un jugador sorpresa en la lista, es De Marcos. Luis Miguel dice, mi pregunta es sobre el Atleti. ¿Crees que podremos aspirar a ganar la Europa League con las eliminaciones que ha habido en Champions? Bueno, es verdad que se ha reforzado el torneo. Ha caído, por ejemplo, los dos equipos de Manchester. Pero yo, vuelvo a decir, un equipo de Bielsa, a doble partido, yo no le descarto para nada. Yo no descarto a Atleti y Bilbao de llegar, incluso de poder ganar la Europa League. Y Guillén dice si encajaría a Vanderbilt en el Valencia. Es un lateral, está en el haya. Es un lateral muy ofensivo, pero defensivamente yo le he visto muchas lagunas. No sé, yo, a mí no me parece un gran fichaje, sinceramente. Pablo, ¿ves a Thiago haciendo doblete Eurocopa-Juegos Olímpicos? Bueno, yo cuando ganó la Eurocopa Sub-21, justo en el avión de vuelta, hablé con él y me dijo que no quería jugar, que no quería jugar el Mundial Sub-20 porque no quería cargarse mucho. Así que yo creo que el dos competiciones tan seguidas igual no las quiere jugar. Vamos a ver, yo le veo más en los Juegos Olímpicos que en la Eurocopa. Juan dice si es cierto que Villasboas quiere dar la patada a Terri, a Lampard y a Drogba. No lo sé. A Drogba hace tiempo ya el Chelsea que le está ofreciendo. Lampard también parece que... ¿Cuántos años tiene ya a Drogba? ¿31? ¿32? 32 tiene ya. 32. A mí me parece que está en nivel todavía de jugar en el Chelsea, la verdad. Lampard sí que creo que está ya en un nivel bastante más bajo. Es verdad que mete bastantes goles pero ante equipos menores, pero en los partidos grandes se nota que no está. Y John Terry yo creo que sí, que le van a mantener. No creo que le den la patada a Terry, vamos. Juan dice si querés que Eriksen podría acabar en el Barça y si encajaría bien. Sí, es un jugador muy perfil Barça, muy técnico. Es un jugador de tres cuartos de campo, muy hábil. Yo creo que un equipo como el Barça, él crecería mucho y sí tiene el perfil Barça, pero no creo que llegue. ¿Quién crees que ganará el partido de semifinales en Italia entre el Milan y la Juventus? Te pregunta Miguel. Bueno, se juega mañana es la ida. Mañana se juega la ida. Yo creo que la Juve es superior y yo creo que la Juve al Milan le tiene que eliminar. Además no va a jugar Ibrahimovic, que está sancionado por el bofetón del otro día, a Arónica. Y la última, Álex. Dice si crees que se quedará Beis en el español. Yo creo que sí y espero que sí, porque me parece un jugador muy útil, me parece un buen extremo, un jugador de esos que cada vez hay menos. ¿Está cedido? Cedido por el Manchester City. Por el Manchester City. Yo creo que si él vuelve al City. El gol que metió el otro día. Sí, sí, a mí me parece un gran jugador. Yo creo que si vuelve al City probablemente no va a jugar y yo creo que a él le interesa quedarse un año más en un equipo en primera división, una liga como la española, que va a crecer más. Me has dicho que no lo ves claro para el Valencia mañana. Hombre, yo creo que el favorito es el Barça. A pesar de las bajas, a mí me parece que el Barça es más equipo. Yo veo una final Barça-Atlético. El miércoles que viene no me falles. No, 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 seguro. No lo cambies. Segurísimo.